quizas no lo sepas pero si eres usuario de un telefono xiaomi con la capa de personalizacion miui el simple hecho de eliminar un video o una foto desde la galeria no hace que elimines el archivo sino que lo estas enviando a una papelera de reciclaje sobre este tema ya hice un video y enseñe como buscar la carpeta donde se encuentran esos archivos eliminados y esta carpeta se encontraba en miui gallery cloud por cierto le damos a mostrar archivos ocultos y la carpeta se llama trash bin que es donde estan esos archivos que eliminaste en la aplicacion galeria pero desde hace unas semanas xiaomi ha cambiado la carpeta trash bin de sitio es decir que si tienes miui global la version estable que viene originalmente con el telefono digamos que ya forma parte del pasado y seguiras encontrando la carpeta de papelera de reciclaje donde acabo de comentar pero ahora vereis como en este telefono que es una version beta de xiaomi.eu muchisimo mas actualizada la carpeta trash bin ya no se encuentra en ese sitio en otros videos me habéis comentado como disminuir el tamaño de la carpeta otros bueno mas que una carpeta es un espacio que aparece en esta representacion del almacenamiento del telefono asi que vamos a ver si eliminando la carpeta trash bin consigo disminuir el tamaño que ocupa aqui en este espacio otros y es que miui esta vez lo ha puesto un poquito mas dificil a la hora de situar la carpeta trash bin yo recomiendo usar este explorador que se llama explorer porque vamos a ir a la carpeta android data esta carpeta esta capada en principio no permite entrar pero si pulsamos aqui en usar esta carpeta pues bueno ya podemos entrar y borrar archivos una vez dentro de android data vamos a buscar la carpeta com.miui gallery entramos en files bueno pues fijaos que aqui aparecen carpetas de cache de archivos de la aplicacion galeria y tambien tenemos la carpeta trash bin que tiene un tamaño de 4,17 gigabytes para que veais que son realmente archivos multimedia voy a abrir este de 116 megas que por el tamaño que tiene debe ser un video asi que lo abrire con el reproductor de video la pregunta es si borra algun video de esta carpeta bajaran los gigas en el espacio otros bueno pues fijaos que ahora ha subido hasta 11,17 gigabytes porque al reproducir el video se debio crear un cache en el reproductor de video y bien pues voy a eliminar este video de casi 500 megabytes y vemos que otros baja esos 500 megas y si borro la carpeta entera trash bin pues fijaos el bajonazo que mete que se queda en 6,70 gigas si quieres disminuir aun mas el tamaño de otros podemos ir aqui a la opcion liberar y aparece 3,83 gigabytes y la mayor parte se la lleva los archivos cache de las aplicaciones voy a borrar la cache de youtube por ejemplo que son 866 megas y vemos que elimina esa misma cantidad en el espacio otros al eliminar esa cache basicamente eliminamos archivos de miniaturas de fotos videos que en un momento determinado la hemos usado y quiero decir con esto que no vamos a perder el inicio de sesion de no se de telegram o de whatsapp asi que podemos eliminar todo esto que no habra problemas para entrar en tus redes sociales y aqui podemos ver que ha pasado de 11 gigas que tenia al principio a 4,21 y bueno si quereis que hago un video sobre como bajar al maximo el espacio otros dejamelo en los comentarios y sobre el tema del video que es la papelera de reciclaje que nos ha impuesto miui asi casi sin avisar que sepais que siempre que borreis algo desde la galeria lo mandareis a la carpeta trashbin y bueno yo me despido hasta el proximo video